Algebra de Valdor, ecuaciones fraccionarias de primer grado Resolución de ecuaciones fraccionarias con denominadores monomios Ejercicio 141, numeral 25 Procedimiento, estos son los pasos que se siguen para resolver este tipo de ecuaciones Claro que aquí antes debemos arreglar un poco la ecuación Aquí en el miembro derecho tenemos este número mixto Parte entera y parte fraccionaria Y también tenemos esta fracción compleja Estas dos cantidades las vamos a expresar como fracciones simples En el miembro izquierdo no hay nada particular Entonces lo escribimos tal cual 10 menos 3x más 5 Esto dividido entre 3 ¿Cómo se lleva un número mixto a escribirlo como una fracción simple? Para encontrar el numerador de esa fracción se multiplica la parte entera Por el denominador de la parte fraccionaria del número mixto Y a ese resultado se le suma el numerador 3x12 es 36 más 11 es 47 Y el denominador de la fracción va a ser el mismo que tenía la parte fraccionaria del número mixto Aquí tenemos esta fracción compleja Observemos que el menos está al frente de la línea Entonces este 4 es el que va a estar sobre 1 Esta fracción compleja se lleva a la forma de una fracción simple Multiplicando los extremos entre sí Para hallar el numerador Y los medios entre sí para hallar el denominador Ahora debemos multiplicar ambos miembros de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores O lo que es lo mismo multiplicar cada uno de los términos de la ecuación por ese mínimo común múltiplo El mayor de los denominadores es el 12 Pero 12 no es divisible por el 8 Entonces el mínimo común múltiplo de 6, 12 y 8 va a ser un número mayor que 12 Para encontrar ese mínimo común múltiplo debemos descomponer estos números en sus factores primos Como el 12 contiene al 6 como factor No hay necesidad de descomponer el 6 Entonces escribimos el 12 Y aquí escribimos el 8 Cuando descomponemos el 12 Aquí primero le sacamos mitad Porque tenemos el 6, a partir de aquí vamos a descomponer al 6 Por eso no hubo necesidad de escribir aquí el 6 Mitad de 8, 4 Otra vez le sacamos mitad Mitad de 6, 3 Mitad de 4, 2 Hay otro número para Entonces volvemos y sacamos mitad Mitad de 2, 1 Y a este 3 pues le sacamos tercera Tercera de 3, 1 Ya terminamos la descomposición de estos números en sus factores primos Entonces para hallar el mínimo común múltiplo De estos números multiplicamos los que quedaron después de la línea 2 por 2, 4 Por 2, 8 Por 3, 24 Ahora multiplicamos por 24 Cada miembro de esta ecuación Aquí escribimos el miembro derecho 10 menos 3x más 5 Sobre 6 Esto es igual a 24 que multiplica el miembro derecho 47 Sobre 12 Menos X dividido por 8 Ahora sí, multipliquemos cada término de la ecuación por 24 24 por 10 24 por 10 da 240 Menos 24 por esta fracción 24 dividido por 6 da 4 Que multiplica a 3x más 5 Igual 24 dividido por 24 Igual 24 dividido por 12 da 2 Por 47 Igual a 94 Menos 24 dividido por 8 Da 3 3 por la x queda 3x Suprimamos este paréntesis Escribimos primero Escribimos primero 240 Menos Para suprimir el paréntesis Hay que multiplicar cada uno de los términos dentro del mismo por menos 4 Aplicando la ley de los signos Menos por Más da menos 4 por 3 12 12x Menos 4 por 5 es igual a menos 20 Todo esto igual a 94 Menos 3x En el miembro izquierdo quedaron estos dos términos que son semejantes Entonces lo reducimos 240 menos 20 es igual a 220 Menos 12x Igual a 94 Menos 3x Hacemos transposición de términos Aquellos que tienen la incógnita x los escribimos en el miembro izquierdo de la ecuación Los que se mueven de un lugar de la ecuación al otro cambian el signo Los que no tienen la incógnita x los escribimos en el miembro derecho 220 pasa del izquierdo al derecho Con signo cambiado Se reduce en términos semejantes Menos 12x más 13x es igual a menos 9x Y 94 menos 220 Es igual a menos 126 Continuemos por acá después de esta línea Ahora despejamos la x Dividiendo ambos lados de la ecuación entre el coeficiente de la x Esto es entre menos 9 O lo que es lo mismo Pasamos ese menos 9 al otro lado de la ecuación A dividir Ahora simplifiquemos x es igual a menos por menos más 126 dividido 9 es igual a 14 Y ya hemos resuelto la ecuación Esto es, hemos encontrado el valor numérico de la x Con esto concluye la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender